¡Hola chicos! ¿Listos para un nuevo reto? ¿Hoy les hemos preparado? Adivina qué animal es solo con una imagen. Dinos en los comentarios cuántos animales crees que eres capaz de reconocer. ¿Estás listo? Pues comencemos. Número 1. ¿Sabes de qué animal se trata? Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Número 12. Número 11. 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 Número 20 Número 21 Número 22 Número 23 Número 24 Número 25 ¿Sabes qué animales este? Contesta esta pregunta, dale like al video y te saludaremos en el próximo reto. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Espero que se hayan divertido con el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para ver cuántos logran encontrar. Y si quieres ver más videos divertidos, mira esta lista que te hemos preparado. Antes de terminar, quiero mandarles saludos especiales al profesor Eduardo Gutiérrez y a sus alumnos del 3º B de la Escuela Secundaria Jean Piaget. A Polar 99 A Sonic Monik A Owen Yarik Campos A María Lara Salinas A Carlos Díaz Pérez A Nileidi Yumilexi Ortiz A Fatty Nicole También a Alex Bravo A Brandon David A Blanca Aguirre A Ana Karen Murillo A José Alfredo Ángulo A Josefina Perea A Dominic Rodríguez A Tania Ayala A Mabel Duarte Y a Valeria Arias Muchas gracias a todos por sus lindos comentarios. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!